Gracias. Todos están con mi documento Word, ¿no? Bien. Sí, sí, Género. Perfecto. Habíamos quedado en la clasificación, ¿no? ¿Qué dice? En el grado de una ecuación diferencial te dice, ¿no? Bueno, habíamos quedado en orden y grado. ¿Qué viene a ser el orden? La derivada de mayor orden presente en la ecuación diferencial, ¿ya? ¿Ya? ¿Y qué es el grado? El grado de la ecuación diferencial viene a ser el exponente de esta derivada de mayor orden, ¿ya? Entonces, en consecuencia, en la primera ecuación identificamos la derivada de mayor orden y podemos ver que es la derivada de tercer orden. Entonces, te concentras en esa derivada. Esta derivada de tercer orden está elevado a la 1. No, aquí tengo una derivada de primer orden y está elevada a la 6. Pero, como habíamos dicho, ¿no? El orden es la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial. Y el grado de la ecuación diferencial es el exponente de esta derivada de mayor orden. En el inciso A, esta es una ecuación de orden 3. Y, como puedo ver, está elevado a la 1 esta derivada. Entonces, es de grado 1, ¿no? En el inciso B se puede ver esto con mayor claridad. La derivada de mayor orden es la de tercer orden, ¿ya ven? Entonces, esta es una ecuación diferencial de tercer orden. Y para identificar el grado tienes que ver el exponente de la derivada de mayor orden. Como la derivada de tercer orden es la de mayor orden, veo que su exponente es 2. Entonces, el grado de esta ecuación diferencial es 2. Aunque aquí vea un exponente 3, ¿no? Pero esto es para una derivada de segundo orden. La ecuación del inciso B es una ecuación diferencial de orden 3 y grado 2. De la misma forma en el inciso C, ¿no? Ahí puedo ver que la derivada de mayor orden es la de orden 5, ¿no ven? Entonces, es una ecuación diferencial de orden 5 y grado 3. Ya que el exponente de esta derivada de mayor orden es quien determina el grado de la ecuación diferencial. Bueno, continuamos. ¿Qué te dice el inciso C? Esta es una derivada de primer orden y de grado 2. Evidente. Aquí te dice, determina el orden y el grado de esta ecuación diferencial. Voy a hacer este ejercicio en la pizarrita. Ya, para eso voy a recortar. A ver. A ver, veremos. Lo voy a llevar a nuestra pizarrita, ¿ya? Y vamos a resolver el problema ahí con la pizarra digital. Ahorita les comparto. El, la pantalla. Esperemos si no hay nadie más en, sale en espera. Bueno, no hay nadie más. Entonces, les comparto la pantalla, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno. Sí, a ver, veremos. Sí, se está grabando. Muchas gracias por el dato. Van a hacer recuerdo. En su pantalla debe ver el botón, ¿no? De grabación. Debe estar activo. Me avisan cualquier tipo de, si es que se me escapa, ¿ya? Bueno. ¿Todos están con mi pizarrita? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Los del Teams también? Los del MIT, diré. MIT. Ya, aquí le pondremos capítulo 1, estamos, ¿no? Para que tengamos un orden. Capítulo 1. ecuaciones diferenciales de primer orden. El orden. Esa es la que vamos a ver, la ecuación más sencilla. Ni tan sencilla, ¿no? Vamos a ir viendo las dificultades que se puedan presentar en estos problemas. A ver, este es de color azul. De color verde le pondremos. Problema 1. Ya. El problema 1 nos indica lo siguiente. Determine el grado, el orden y el grado de esta ecuación diferencial. Pero puedo ver que esta ecuación diferencial contiene funciones especiales, ¿no? Entonces voy a tener que reducirlas utilizando la definición del valor absoluto, ¿ya? Entonces, vamos directamente a efectuar esas operaciones. Digo entonces, ¿no? Le voy a poner solución. Solución. Con un rojito, a ver, solución. Listo. Voy a tratar de eliminar el valor absoluto para ver de qué grado y orden siempre es esta ecuación diferencial. Tal vez lo más probable es que se vayan algunas derivadas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en base a la eliminación de sus valores absolutos. Entonces, digo, ¿no? A modo de recordar. Tú sabes que el absoluto del primer absoluto, ¿no? X menos 2. ¿A qué es igual el absoluto de una cantidad? Tú sabes que el absoluto de una cantidad es la misma cantidad o que es menos esa cantidad, ¿no? La que está ahí adentro. Pero eso va a depender del argumento, ¿no? Esto es X menos 2. Si, solamente si, el argumento que está ahí adentro, X menos 2, es mayor o igual que 0. O será negativo si es que ese argumento es menor que 0, ¿no? ¿Están de acuerdo hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Todo bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, de una vez, en resumen, este absoluto, absoluto de X menos 2, es, te dicen, ¿no? Igual a X menos 2. Y el otro va a ser 2 menos X si es que aplico el signo, ¿no? ¿Cuándo es X menos 2? Cuando te encuentras en un intervalo X mayor o igual que 2, si es que eliminas la inequación o si es que la resuelves. Y X menor que 2 si es que se usa esta inequación. En otras palabras, ¿no? A modo de hacer un resumen, a modo de recordar algo que nosotros ya habíamos visto, tendríamos un caso parecido a este, ¿no? Aquí el punto crítico, como puedes ver, es el punto 2. ¿Qué te dice esto, no? Este valor absoluto, este, el que tenemos aquí, ¿no? X. Para valores mayores o iguales que 2, directamente te dice, no, no es necesario que coloques esto en absoluto, porque para valores mayores o iguales que 2, este absoluto vale X menos 2. En cambio, para valores menores que menos 2, este mismo absoluto que tengo acá, tengo acá, para valores menores que el 2, ¿cuánto va? Estamos recordando, para valores menores que 2, eso vale 2 menos X. No modo de recordar simplemente. ¿Me han entendido, han recordado? ¿Sí, no? Perfecto. Voy a hacer lo mismo con este otro absoluto, ¿no? Aquí hay un análisis para el valor absoluto de X más 2, ¿no? ¿Qué te dice absoluto de X más 2? Absoluto de X más 2, por la definición del valor absoluto, sabes que vale lo mismo, X más 2, o como en el otro caso, menos esta cantidad, menos X más 2. ¿Cuándo vale X más 2? Cuando este argumento, X más 2, es mayor o igual que 0. Y cuando X más 2 es menor que 0, esto tendrá que valer menos menos X menos 2, ¿no? De la misma forma, resolviendo esta inequación, llegaremos a lo siguiente, ¿no? Absoluto, me voy a copiar esto, otra vez. El absoluto de X más 2, directamente, vale X más 2. ¿Cuándo vale X más 2? Cuando X, cuando este X, es mayor o igual, ¿no? Que menos 2, si es que resuelve esta inequación. Y aquí he visto que esto vale menos X menos 2, ¿no? menos X menos 2. Vale menos X menos 2. Cuando X es, de aquí despejando, X es menor que menos 2. Y lo mismo, ¿no? Lo mismo. Solamente que aquí hay un punto crítico que es menos 2, y no 2 como hace un momento. ¿Qué te dice esto? Te dice, ¿no? El punto crítico aquí es menos 2. Aquí lo voy a colocar. Menos 2. Menos 2, ¿no? Te dice lo mismo. Si tu absoluto X más 2 se encuentra en un intervalo mayor que menos 2, mayor que menos 2 hacia la derecha, ¿no? Ahí ese absoluto directamente vale X más 2, ¿no? Acá. Para valores menores que menos 2, este absoluto, este absoluto, vale, te dice, en este intervalo menores que menos 2, vale menos X menos 2. Esto lo tocaremos de aquí, ¿ya? Menos X menos 2. Ahí está. Esa es la respuesta, ¿no? ¿No hay más puntos críticos? Creo que no. Entonces, voy a ir a construir tal vez una tablita que sea más adecuada para poder resolver este problemita. No sé si sea necesaria una tabla, pero lo veré. El eliminar el absoluto me ha generado dos puntos críticos. El eliminar los dos valores absolutos al mismo tiempo. Me ha generado al punto crítico 2 y al punto crítico menos 2. Entonces, me voy a crear en las rectas reales esos dos puntos críticos los que voy a ubicar. Aquí estoy. Aquí tengo al menos 2 y aquí tengo al 2. ¿Estamos de acuerdo? Podemos hacer un resumen, ¿no? Tal vez con los dos valores absolutos. Un poquito voy a bajar. Y aquí, recordemos al primero. Este es el primero, ¿no? Tú sabes que este absoluto para mayores que 2 vale X menos 2. Y el otro absoluto para mayores que menos 2 voy a tener que dividir de esta forma. A ver, dividiremos. Aquí. Aquí. ¿Ya? Este absoluto para mayores que menos 2 vale X más 2. En este intervalo esto vale X más 2 nomás. No pasa nada. Es bueno. Ahora sí. En este otro intervalo ¿cuánto vale el absoluto X menos 2? Este. La grama. A ver, un tránsito. Está bien. Este absoluto para valores a la izquierda del 2 esto ya vale 2 menos X. ¿Está bien? Para menos 2. Para valores a la izquierda del 2 para mayores que 2 este absoluto sigue valiendo X más 2. ¿No? Ahora sí. Para valores a la izquierda del menos 2. En este caso para el primer absoluto podemos ver que para la izquierda desde el 2 ya vale 2 menos X. O sea que a ver un momentito me está fallando mi lápiz. O sea que aquí esto sigue valiendo 2 menos X. En cambio para este valor ahora sí para valores menores que menos 2 esto sí vale menos 2 menos X menos 2. ¿Me han entendido muchachos? ¿Hasta aquí todo bien? Hola, hola. Perfecto. 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 Todo bien. Entonces estoy obligado a dividir en tres intervalos a través de las rectas reales. ¿No? El primer intervalo o sea la ecuación diferencial va a variar en cada uno de estos intervalos va a ser distinto. El intervalo 1 va a ir de menos infinito hasta menos 2. Ahí vamos a trabajar esta ecuación diferencial. ¿No? Podemos copiar la misma inclusive. ¿No? Esta ecuación diferencial en el primer intervalo ¿cuánto vale? Se dice paréntesis. Pondremos el punto paréntesis. Absoluto de X menos 2 en el primer intervalo vale 2 menos X. Más 3. No más. Más el absoluto de X más 2 en el primer intervalo de menos infinito hasta menos 2. ¿Vale? Menos X menos 2. ¿No? Menos X menos 2. Listo. Entonces esto inclusive lo borraremos. Para pasar por el tiempo. ¿No? Ahí. Ahí tenemos eso. ¿No? Y aquí está multiplicada todo esto por la Y tercero. ¿No? Aquí tenemos más 3. X más igual voy a abrir un paréntesis. X menos 2 en el primer intervalo. En este primer intervalo X menos 2 vale 2 menos X. Menos te dice ahora acá. ¿No? Ahora sí. Aquí creo que sí es necesario un paréntesis. Absoluto de X más 2 en este primer intervalo es menos X menos 2. ¿No? Y aquí tengo a mi Y segundo. ¿No? Ya no hay más absolutos. Aquí sigue siendo más 3X y a la X por Y igual a tangente de X. ¿No? Yo pondría para ahorrarme espacio. Bueno. ¿Aquí qué términos se van? Se van los dos, ¿no? Las cantidades numéricas dos. Pero aquí me queda menos 2X por Y tercero. Menos 2X por Y tercero. ¿Está bien? Perfecto. Bueno. Aquí se van a ver menos por menos más X. Aquí se van las X, ¿no? Aquí tengo más 2, me va a quedar más, ¿no? Más 4 Y segunda y aquí siguen estando estas cantidades, ¿no? Más 3X e a la X por Y igual a tangente de X, ¿no? Listo. No hay nada más que simplificar porque las funciones especiales ya se han ido. Díganme ¿de qué orden es esta ecuación diferencial? A ver, más por menos. Díganme, esta ecuación diferencial. Orden, primeramente. ¿Tres? ¿Qué orden es? Tres. Tercer orden. Tercer orden, muy bien. Grado. Uno. Grado uno. No, la derivada de mayor orden que es la de tercer orden está elevado a la uno, ¿no? ¿Listo? Orden tres y grado uno. Podemos hacer el mismo estudio para los demás intervalos, ¿no? Digo aquí, para el intervalo dos, ¿no? De menos dos hasta dos. De menos dos hasta dos, ¿no? Ahí, la misma ecuación diferencial. Aquí está. Bueno, vamos a simplificar de a poco, ¿no? En el intervalo dos, en este intervalo, el absoluto de x menos dos es dos menos x y el absoluto de x más dos es x más dos no más, ¿no? Entonces, esto sigue cambiando de esta manera, ¿no? Esto es dos menos x, hemos dicho hace un momento, y aquí te dice más, ¿no? Más cuatro. Absoluto de x más dos, en este intervalo esto es x más dos no más, ¿todo bien? ¿no? x más dos no más. Tengo y tercera, ¿no? Aquí le voy a poner más, aquí tengo otro paréntesis, sé que este absoluto acá es dos menos x, ¿no? Dos menos x, y aquí sigue habiendo un menos, ¿no? Voy a colocar un paréntesis absoluto de x más dos, ahí sigue siendo x más dos no más, no pasa nada, ¿no? Cierro paréntesis y aquí un paréntesis más adicional, tengo y segunda otra vez, y aquí sigo teniendo más tres x e a la x por y igual a tangente de x, ¿no? Aquí se van las x y aquí ahora esta vez me queda aquí cuatro y tercera, ¿no? Cuatro y tercera. Aquí, ¿qué tengo? Los dos, las cantidades dos se van y me queda aquí menos dos x por y segundo. Obviamente no es la misma ecuación diferencial, pero parece que los datos que me están pidiendo van a ser los mismos. díganme, esta ecuación diferencial ya no tiene funciones especiales, ¿de qué orden y grado es? Es el mismo, ¿no? Sí. Es el mismo que el anterior. Perfecto. Es de orden tres y grado uno. Y el último análisis, ¿no? en el intervalo tres para x mayores iguales que dos. Aquí ya está, ¿no? Podemos colocar la misma ecuación o copiar la misma ecuación diferencial y directamente ver cuáles son los resultados, ¿no? En el último intervalo los absolutos son las mismas cantidades. Absoluto de x menos dos es x menos dos, no más. Absoluto de x más dos es x más dos, no más. Entonces aquí ¿qué tendríamos? Tíganme directamente el resultado. Acá. Orden tres y grado uno, ingeniero. La ecuación diferencial ¿están de acuerdo que es dos x? Dos x y tercera el otro lado, en este lado y menos cuatro y segunda más tres x por e al x por y igual a tangente de x, ¿no? y como podemos ver es otra vez una ecuación diferencial de grado tres perdón, de orden tres y grado uno, ¿no? Listo. Esta ecuación diferencial sin eliminar, bueno, tal como vemos es una ecuación diferencial de orden tres y grado uno en todos los casos. ¿Bien? Listo. Ya hemos resuelto nuestro primer ejercicio. Vamos a continuar con el avance de la materia. Voy a volver a mi documento Word. ¿Está bien? Vamos. Perfecto. Perfecto. Listo. Todos otra vez con mi documento, muchachos. Sí. Sí. Está resuelto de otra manera. Bueno, de misma forma, ¿no? Pero más sintético. Lo revisen. Ahora sí. El siguiente punto. Solución de una ecuación diferencial. ¿Ya? Vemos. Esta es la forma de una ecuación diferencial. Ecuación diferencial ordinaria. Ordinaria porque hay una única variable independiente que es X. ¿Ya? Vamos a ver esta ecuación diferencial hasta el último parcial. El último capítulo por instrucciones del coordinador va a ser ecuaciones diferenciales parciales. Le vamos a dedicar una semana a las ecuaciones diferenciales parciales que son bien útiles igual y que se ven en materias ya superiores al curso básico, ¿no? Casi todas las carreras ven ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ya? Solamente las vemos, ¿no? Y nos presentan directamente la solución de dicha ecuación porque es un poquito más complicado trabajar. Bien. Solución de una ecuación diferencial. La función Y de X es la solución de la ecuación diferencial. Quiero que se entienda esto, ¿no? En una ecuación diferencial ordinaria ¿qué es lo que se busca? Se busca la Y. ¿Qué es la Y? La variable dependiente. ¿Ya? Y para ello hay distintos métodos de cálculo para hallar la Y. Ya sea que me hayas una solución explícita o una en forma implícita, ambas me van a servir. ¿Ya? Entonces te dice la Y de X es solución si satisface la ecuación 1, te dice. La ecuación 1. ¿No? Está la ecuación 1 por acá. ¿Ya? Voy a regresar más arriba. Ahí está la ecuación 1. 1.1 debe ser, ¿no? Entonces una ecuación diferencial tiene que verificar dicha ecuación diferencial y se dice que es solución. ¿Ya? Listo. ¿Y cómo verificas si una Y una Y es una solución? Tiene que satisfacer dicha ecuación. Es decir, tienes la Y, derivas unas cuantas veces y verificas si cumple o no cumple. Bueno, a ver, voy a agarrar otra ecuación diferencial diferente a la de este ejemplo. Se nos va a hacer un poquito largo calcularla. A ver, voy a buscar otro ejemplo, otro problemita. Espérdeme un segundo. Vamos a hacer una de una junta. Vamos a hacer una del mismo. A ver dónde está. Veremos, a ver, un problema de más adelante. Vamos a ver, solo lo estamos verificando. ¿Ya? A ver dónde está. Esta parece complicada. La derivada propiamente veremos. ¿Ya? este apunte ya está en la plataforma. Ya pueden empezar a revisarlo y ir adelantándose con la parte teórica. Tenemos una más interesante. A ver, dónde está. Esta no quiero de esta forma. vamos a verificar. ¿Ya? Esta puede ser, pero la voy a modificar. Esta la voy a colocar. La voy a cooperar. ¿Ya? ¿Cuál es? Quiero una variable que sea dependiente. Un poco complicado. A ver, creo que por aquí arriba hay una más simple. Esta puede ser, sigue una vez. ahorita les presento la pizarrita otra vez y vamos a continuar. ¿Ya? vamos. Voy a cortar la presentación y nos vamos a la pizarra nuevamente. ¿Qué tal? ¿Todos están con mi pizarra nuevamente? Ya, le voy a poner el problema número dos. una, ¿dónde estás? Y lo vamos a sacar de esta forma. ¿Sí? Función o su verifique si la función, esta función, ¿ya? Es solución diferencial Este le paso un diferencial. Es. ¿Listo? Ya está. Le voy a poner solución. ¿Ya? Solución. Ahorita he hecho esta ecuación diferencial. Lo podemos colocar en términos de primas. Si quieres esto lo puedes llamar así. Y prima más dos sobre x por y igual a x al cuadrado. Esta es la ecuación diferencial. ¿Cuál es el objetivo? Si yo te pido resolver una ecuación diferencial, te estoy pidiendo que me des la y, la variable dependiente, la y que verifica dicha ecuación. Bueno, en este problema ya me han dado la y y me piden verificar si eso no es la solución. Si fuese la solución, verificaría la ecuación diferencial que yo voy a llamarle alfa. ¿Ya? Alfa. Alfa sería. Digo entonces, ¿Ya? Para verificar si la y que me han dado y igual a un quinto de x al cubo más 6 dividido entre x al cuadrado es solución, hay que derivar la misma y reemplazarla en a. Si verifica es solución, si no verifica no lo es. Entonces lo haremos, ¿No? Aquí tienes tu y. Y igual y empezaremos a derivar un quinto de x al cubo. Para derivar tal vez mejor esta sería bueno que la trabajemos de esta manera. ¿Ya? C por x a la menos 2. Entendemos que c viene a ser una constante. ¿Ya? Entonces voy a derivar. Derivamos respecto de x y ya tienes la y'. La y' va a ser entonces, ¿Están de acuerdo? 3 quintos de x al cuadrado baja el exponente menos 2 veces c por x a la menos 3. Eso no es correcto. Muchachos. El alfa porque ya no necesitas más. Pueden haber ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces tienes que seguir derivando y segunda y tercera. Pero como en esta ecuación es simple con una y' ya está. ¿Qué te dice? Y' en alfa, ¿No? Y' aquí le pondremos en esta ecuación. Tendríamos entonces y' que es todo esto. ¿No? Más te dice 2 sobre x multiplicado por la propia y. La propia y es la solución. ¿Estamos de acuerdo? Es esto. por la propia y. Y todo esto tiene que darte supuestamente x al cuadrado. ¿No? veremos. Voy a operar acá. Tengo 3 quintos de x al cuadrado menos 2 veces c sobre x al cubo y aquí tengo más cuánto. Aquí tengo 2 quintos de x al cuadrado distribuyendo más, es correcto, más 2 veces c dividido entre x al cubo. Todo esto tiene que darme supuestamente x al cuadrado, si es que es solución, ¿No? Y como puedes ver, esto se va y vamos bien. Aquí, ¿Cuánto es 3 quintos de x cuadrado más 2 quintos de x cuadrado, muchachos? 1, dice. 1. Sería x al cuadrado, ¿Están de acuerdo o no? 5. Listo. Verifica. Significa que esta sí es solución de la ecuación diferencial. ¿Me han entendido hasta aquí? Todo bien, ¿No? Ya. En este curso vamos a aprender a resolver estas ecuaciones. Mira, aquí me han dado la y, la y solución, pero nosotros en el curso vamos a aprender técnicas, procedimientos para hallar precisamente la y, la y solución de una ecuación diferencial. Con esto quiero decirles que si te doy la ecuación diferencial, en base a los métodos que vamos a aprender, estás en las condiciones o en la capacidad de poder hallar la y solución, ya sea esta de forma explícita o de forma implícita. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Todo bien, no? Vamos. A ver, voy a presentarles nuevamente el documento para ir avanzando. todo eso otra vez con mi documento Word, ¿no? Bien, verificamos, estamos en este punto. Ya, entonces, eso, eso consiste. Aquí hay otro ejemplito, ¿no? Aquí hay una ecuación de segundo orden que igual he derivado dos veces, pueden ver que sí verifica. Ustedes lo van a verificar, aquí está resuelto. ¿Ya? Vamos a ver ahora las reglas de Leibniz para derivar bajo el signo integral que tal vez igual lo han visto, ¿ya? ¿Puedo derivar bajo el signo integral? Sí se puede. Aquí está, miren, ¿cómo derivas a una función que es una integral, ¿no? Que contiene límite inferior variable y límite superior variable también, ¿ya? Y lo vamos a ver de la siguiente forma. Lo veremos. Y para ello me voy a copiar igual de este problemita. ¿En qué problema vamos? Tres, ¿no? Ya. Todo esto lo recuperamos tal cual. Ya. Les voy a presentar otra vez la pizarra, ¿ya? Y vamos a ver con mayor claridad esta regla de Leibniz. Todos están con mi pizarra nuevamente, ¿no? Sin gem. Ya. Perfecto. A ver, ¿dónde está esto? Eso es de la siguiente manera. Con gemos pues aquí, ¿no? Y un b, si aquí está bien. Tenemos aquí regla de Leibniz, ¿ya? Le ponemos derivación bajo el signo integral. derivación bajo el signo integral. Vamos a trabajar de la siguiente forma. ¿Ya? A ver, me van a ayudar. Tenemos que trabajar así. aquí está. Aquí tienes una f de x. Voy a trabajar con la x como variable estándar ordinaria, ¿ya? f de x. Aquí tienes a f de x como una integral, ¿ya? Esta integral tiene como límite inferior a una función igual de x variable, ¿ya? Y tiene el límite superior, lo voy a poner b, que también depende de x. No sé si colocar aquí g o f minuscule. Voy a poner g para que no haya problemas, ¿ya? Aquí tengo una g de t. g de t diferencial de t, ¿no? En el integrando, cuando tienes una integral variable, esta función de acá dentro tiene que depender de otro parámetro, porque vas a evaluar en estos límites, ¿está bien? ¿En qué consiste que derives bajo el signo integral? ¿Puedes derivar integrales? Sí. Muchas veces no existe o no se puede integrar, recuerda, no hay primitivas de algunas funciones. Cuando no se puede integrar, la respuesta muchas veces la dejas así, en forma de integral. Ahí voy a necesitar trabajar o conocer las reglas de derivación de una función de este tipo. ¿A qué es igual? ¿Cómo se deriva la integral? Puedes derivarlo de la siguiente manera, ¿no? Tú sabes que la derivada se va con la integral, ¿no? Pero obviamente cuando hay límites hay esta diferencia, ¿ya? Voy a hallar la derivada. Derivada de la F mayúscula que es una integral, es fácil, ¿no? Yo sé que la derivada se va con la integral, ¿no? En realidad se va el diferencial. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes aquí una función g, ¿no? Estás derivando, la integral es ahí, g debe devaluarse en el límite superior, donde veas te vas a evaluar en b de x. Ahí está. Y tienes que multiplicar a esta derivada, a esta función, a esta evaluación, por la derivada del límite superior, derivas el límite superior, b prima, es respecto de x. Listo. Menos, se dice la regla menos, menos, la evaluación de esta función, la g de t, en el límite inferior, evaluas en x. Eso. Y multiplicas por la derivada de este límite inferior, respecto de x, es decir, o prima. ¿Se ha entendido hasta ahí? Ejemplo, ejemplo. A ver, me van a ayudar. Calcular, voy a poner f prima de x. si f de x es igual a esta integral, ya. Este igual no tiene primitiva, voy a poner e a la t al cuadrado diferencial de t, ya. Aquí vas a tener 2x, y aquí vas a poner x al punto. ¿Está bien? ¿A qué sería igual f prima de x? Ayúdenme. ¿A qué es igual a la derivada de esta función? ¿Qué te dice la regla? Tienes que evaluar toda esta función, la que tienes acá, en el límite superior. Donde veas te le pones b de x. ¿Están de acuerdo con lo que estoy haciendo? Me van a ayudar. Elevado a la en el límite superior. x al cubo elevado al cuadrado por la derivada de ese límite superior. Es decir, tendríamos que colocar aquí x al cubo y aquí voy a colocar prima menos la evaluación de esta función en el límite inferior elevado a la 2x elevado al cuadrado por derivada del límite inferior como está acá. Tendríamos 2x prima. ¿Se ha entendido hasta ahí? Muchachos. Sí, ingeniero. Vamos a hacer con números igual. Claro, derivada de una constante es cero, ¿no? Pueden ser números, claro que sí. Lo veremos en el ejemplo, creo que hay un límite inferior con numérico. ¿Ya? Entonces, aquí tienes e elevado a la cuánto? x a la sexta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos por 3x cuadrado menos e elevado a la 4x cuadrado por 2. ¿Me han entendido? Más bonito si no. Miren, f prima de x igual a cuánto? Igual a 3x cuadrado por elevado a la x a la sexta menos 2 por elevado a la 4x al cuadrado. ¿Está bien hasta ahí? ¿Todo bien? Muchachos. Sí. Perfecto. Vamos. Voy a copiar esa la de... Aunque haya copiado, ¿no? sería nuestro problema número 3. Problema 3. Voy a poner el problema 3. Bajo ese criterio me van a ayudar a hacer el siguiente problemita, aunque lo he borrado, ¿no? Voy a tener que copiar otra vez del documento. Lo había dejado pendiente. Ya no importa. Eres el cortado. Ahora sí. Vamos a hacer repisaje. Lo aquí. Lo ve la función. Contrúbese la función y igual a raíz cuadrada de x por la integral de 4x. Ahora sí, hay un límite constante, ¿no ve? Entonces, ahora sí vamos a ver, la regla sigue funcionando. Verificaremos si esta y es solución de esta ecuación diferencial. Le voy a poner solución. Ya, atiéndanme. La ecuación diferencial es esta. Es 2xy' menos y igual a 2x coseno de x. Listo, ahora verificaremos. Y tienes tu y. La y es raíz cuadrada de x por la integral de 4. 4 hasta x. Hasta x, ¿ya? ¿Cuál es la función? El integral. La integral es coseno de t sobre raíz cuadrada de t, ¿no? Diferencial de t. ¿Bien? Derivamos. ¿Por qué se va a derivar de esta integral? Pues, regla del producto, porque hay una multiplicación. ¿Ven? Entonces, aquí es igual la y'. La y' va a ver paso a paso. Como desrecordar, ¿no? Derivada del primer factor. Derivada del primer factor. Por el segundo sin derivar. Que es esta integral. ¿Estamos de acuerdo? Más. ¿No? Más. El primer factor sin derivar es. ¿No? Factor sin derivar. Por derivada del segundo factor. Este es el segundo factor. Y tendríamos. Eso. Paso a paso. ¿Qué tal? Listo. Yo les voy a ayudar con la primera derivada. Esta. La de la raíz. Ustedes me ayudan con la segunda. La derivada de la raíz cuadrada es. Uno sobre dos veces. La misma raíz. ¿Correcto? Y aquí, ¿qué te dices? Todo esto está multiplicado por. Este expresión. Listo. Más. Ahora sí me van a ayudar. Aquí está lo. Lo diferente, ¿no? Aquí tengo. Voy a abrir un corchete. ¿Ya? Un corchete. ¿Cómo derivas bajo el signo integral? Te dice. Tienes aquí un argumento, ¿no? ¿Ve? Ese argumento lo tienes que evaluar en el límite superior. Es decir. ¿En dónde? En. X. Entonces aquí va. X. X. Pero no es ahí nomás, ¿no? Tienes que multiplicar. Por la derivada de ese límite superior. Y el límite superior es X. Entonces derivamos X, ¿no? Y restas, te ves, restas, este argumento, esta vez evaluado en el límite inferior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va. ¿Cuánto, cuánto iría ahí, muchachos? ¿Cuatro? Cuatro, cuatro. ¿Están de acuerdo, no? Pero tienes que multiplicar por la derivada de ese límite inferior. ¿Qué tal? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos bien. Vamos bien, vamos. A ver, voy a. Creo que ya viene en línea y lo vamos a recibir. Listo. Entonces aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Tú sabes que la derivada de una constante. Esto se va a hacer. Cero, ¿no? Y esta derivada, ¿cuánto vale derivada de X respecto de X? ¿Cuánto es esto? ¿Están de acuerdo a uno? Sí. Listo, ya está. Entonces tú Y' nos resultó ser lo siguiente. Y' es todo esto. ¿Está bien? Más, te dice. Aquí. Esto es uno, se distribuye y aquí simplemente me queda coseno de X. ¿Es correcto? Sí, ¿no? Yo le voy a llamar a esta ecuación alfa. Digo aquí. En la ecuación diferencial alfa. Vamos a ver si realmente es solución la Y que me han presentado, ¿no? Por ejemplo, esta ahí. ¿Por qué la han presentado esta Y así? Esta integral no tiene primitiva. No se puede integrar. Por eso es que muchas veces la dejas bajo el signo integral, le colocas desde una constante hasta la variable X y aquí cambias la variable de la integral por un parámetro cualquiera, ¿no? Entonces, está bien. Y sí, sigue siendo solución. No es que deja de ser solución, ¿no? Todo esto tendría que estar multiplicado por la Y' que dice, ¿no? Esta es tu Y'. Y vamos a colocar un paréntesis. Y aquí tienes menos Y, te dice, ¿no? Pero la Y es esta misma expresión. Esto voy a un poquito moverlo más a la izquierda para que nos alcance, ¿no? ¿Qué es la Y? La Y es esta función, la propia función. Esta es tu Y. Y eso tiene que valer 2X coseno de X, ¿no? Aquí puedes distribuir y te das cuenta que aquí te va a dar, el 2 se va y te queda raíz de X nomás, ¿no? Raíz de X por esta integral. Perfecto. En cambio, aquí te queda más 2X coseno de X, ¿no? Seguir yendo por coseno de X. ¿Vale? ¿Sí? Y aquí te sigues teniendo esto. Tenemos esto integral, de aquí sigue estando 2X coseno de X, ¿no? Aquí. Esto se va con esto, ¿no? Listo. Y finalmente te queda que 2X coseno de X es igual a 2X coseno de X, ¿no? Y le puedes poner que está comprobado, porque verifica, ¿no? Le pondremos verifica, ¿no? Verifica. Y es solución. O sea que muchas veces, van a ver en algunos ejercicios, a veces se deja así la solución, porque no tiene definitiva esa integral. Bien. Hasta aquí, ¿todo bien? Muchachos. Sí. Hay varias integrales. Algunas hay base, ¿no? Por ejemplo, digamos, qué tal si no hay primitiva, entonces lo dejas así. Esta función, por ejemplo, Y, integramos de, está integrando de el seno de X sobre X, ¿no? Es una clase que no tiene primitiva. No puedes integrar y lo dejas ahí, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Le das otro parámetro. Seno de, ya no X. Por decir, seno de lambda, o T, como hemos hecho en ese momento, o seno de U. Seno de U sobre U, diferencial de U. Depende de aquí. Puede ser una constante. Si es que el cero no es aquí una variable que genera división entre cero, le pones cero, sino otra constante. Porque igual al derivarse se va a ir. De uno hasta X le pondríamos aquí. De uno hasta X. Listo. Alevador, todo esto va a ser función de X. Ya está presentada, está como en forma paramétrica. ¿Me entendiste? Perfecto. Bien. Esto lo voy a borrar. Entonces, ¿qué le pones aquí? De cero hasta la variable, y aquí cambias de parámetro, de variable. T, U, lambda, de doble, tú decides. Y al final está igual como es uno, se va a ir en la derivación, no va a causar problema. Al derivar esto se va a volver a generar aquí seno de X sobre X. ¿Está bien? Listo. Bien. Sigamos. Voy a compartir. A ver, ¿dónde está? El, la, nuevamente el documento. ¿Ya? Para que continuemos con el avance. Ay, caramba. Una consulta. ¿Todos están con mi documento Word otra vez? ¿Los del MIT también? Sí, sí. Los del MIT también. Ya. Continuaremos. Aquí está resuelto, verifica. Ah, ya. Aquí, aquí hay un problemita. ¿Qué dice aquí? Muchas veces se conoce la función solución de una ecuación diferencial. La pregunta es que a partir de la solución se podrá llegar o se puede llegar a la ecuación diferencial. Ya. ¿A qué hago referencia aquí? Y, bueno, esto lo vamos a hacer durante todo el curso. Nos van a presentar una ecuación diferencial y cuál es la tarea nuestra. Nuestra, nuestra, nuestra misión es resolverla. ¿Qué significa resolverla? Que ahí es la solución. En estos problemitas anteriores me han dado la solución. Lo único que he hecho es verificar. A ver, ¿no? Pero lo que me interesa ahora es lo siguiente. A ver, un momento. Ya. Tú sabes que en matemáticas está abierto, ¿no? Los sentidos de trabajo. Si se puede de un camino hacia el otro, en viceversa también se puede. ¿Qué quiero decir esto? Si tienes la ecuación diferencial, vas a hallar la solución por uno de los métodos que vamos a aprender en el curso. Ahora, la pregunta es, si yo te doy la solución, ¿es posible que tú puedas hallar la ecuación diferencial? Sí, sí, se puede. Y es un tipo de problemitas igual de inicial. Y vamos a hacer uno de examen para que, para que este, ¿no? Para que se note este ejemplo. ¿Ya? Aquí hay un problema distinto en el documento. Ustedes lo van a estudiar. Yo voy a hacer otro. ¿Ya? Y ahora sí lo vamos a ver. Voy a agarrar un problema de examen. A ver. ¿Qué tal? ¿Pueden ver mi PDF? Un examen. Sin que. Ya. Sin que. Un examen escaneado de 2018. Vamos a ir resolviendo unos cuantos, ¿ya? Les voy a subir un banco de exámenes pasados, escaneados, como este, para que vayan practicando. Voy a tratar de conseguir todos los que pueda. A ver, veremos. Hasta dónde puedo conseguir. Ah, bueno. Voy a hacer el inciso A de la pregunta 1, que es del tipo teórica. ¿Miren? En este examen se han tomado cinco preguntas. Me imagino que cada una vale 20 puntos y la primera es teórica, ¿no? Bueno, teóricas en el sentido de que son cortitas, de respuestas rápidas o de cálculo algebraico rápido, ¿no? No demanan mucho tiempo. En el inciso A haremos. ¿Qué dice el inciso A? Hallar la ecuación diferencial que tiene por solución. Aquí ya me están dando la solución. Esta Y es la solución de una ecuación diferencial. Solamente que no sé cuál es esa ecuación diferencial. Pero ahora la vamos a calcular, ¿ya? La siguiente forma. Me voy a recortar igual este enunciado. Y me lo voy a llevar a mi pizarrita que enseguida les voy a presentar. A ver, vamos a ver si seguimos. Ya. Volveremos a la pizarra. Muy bien. Me falta de un hit más. Bueno. Todos nuevamente con mi pizarra. ¿Están de acuerdo? Sí. Estamos, ¿no? Vamos con el problema cuatro. ¿Qué dice el problema cuatro? Hallar la ecuación diferencial que tiene por solución a esta Y. Esta es la Y solución de una ecuación diferencial. El problema es que no tengo dicha ecuación diferencial. Ahora la vamos a calcular. Vamos a calcular. ¿Ya? Solución. Tú sabes que una ecuación diferencial es una expresión que contiene derivadas. ¿Ve? Derivadas tiene. ¿Cómo eliminas a una derivada? ¿Cómo matan a una derivada? ¿Cómo la eliminan? ¿Integrando? Exactamente. Integrando con su operación inversa. Es decir, ¿cómo elimino una suma? Restando. ¿Cómo eliminas a una sustracción? Sumando. Igual. La derivada tiene su operación inversa, que es la integración. Una ecuación diferencial contiene derivadas. ¿Cuál es el objetivo? Que estas derivadas desaparezcan, ¿no? Y las tengo que resolver usando su operador inverso, que es el de la integración. ¿Ya? Y me van a ayudar. Una ecuación diferencial de tercer orden. Atiéndanme. Si esta fuese mi ecuación diferencial de y prima, me estoy inventando. Para eliminar esta derivada, integro, ¿no? ¿Están de acuerdo? No. Y se va a ir. Correcto. Si tienes una ecuación diferencial de segundo orden, para eliminar las derivadas por completo, ¿cuántas veces tienes que integrar? Dos. Dos veces. Dos veces. Una, luego una segunda vez, y se va la de segundo orden. Y lo propio. Para hallar un, o para resolver una ecuación de tercer orden, hay que integrar igual tres veces, ¿no? Una, dos, tres, y se va. Pero la consecuencia de la integración es la siguiente. Cada vez que integres a una integral indefinida, ¿se le añade qué cosa? ¿Qué aparece por efecto de la integral indefinida? Una constante. ¿No? Si integro dos veces, ¿cuántas constantes van a aparecer? Dos. Si integras tres veces, una, dos, y tres constantes. ¿Me han entendido? Aquí es evidente saber el grado de la ecuación diferencial. Mira, aquí tuye solución en el problema cuatro. Esta y, ¿cuántas constantes tiene? ¿Cuántas constantes ven ahí? Muchachos. Uno. Dos. En esta y. Un poquito más grande la otra. Dos constantes. Hay dos constantes. A y la constante B. Obviamente, solamente que aquí está manipulado, ¿no? La constante aquí, generalmente estamos acostumbrados a colocarle aquí un costadito, ¿no? Pero si bajo manipulación algebraica aquí multiplicamos, dividimos, por eso, esta constante ya está operada con otras variables, independientes y dependientes a la misma. ¿Ya? Y es lo que está pasando aquí en esta y solución. Hay dos constantes, A y B. Y eso es producto de que se ha integrado dos veces. Esto me lleva a deducir, a deducir, que la ecuación diferencial de esta función-solución es una ecuación diferencial de qué orden, muchachos? ¿De qué orden creen que sea la ecuación diferencial que tiene por solución a esta y? Dos. De orden dos. De segundo orden. Es eso. ¿Me han entendido, no ve? Esto lo voy a borrar. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos bien. Vamos muy bien. ¿Ya? Perfecto. Entonces, es fácil. Existen varios métodos para, bueno, un método. Una sola tarea, en realidad. ¿Cómo hallarías la ecuación diferencial si es que te dan la solución? Tienes que eliminar las constantes bajo derivación, con derivación. Eliminas estas constantes con derivación y una vez que desaparezcan, lo que tienes ahí es la ecuación diferencial precisamente. ¿Ya? Entonces, una de las técnicas o recomendaciones es la más esencial es que despejes a la constante, es decir, la dejes sin variables y derives. Y así al derivar la constante va a desaparecer. ¿Ya? A lo que me voy. Voy a poner aquí solución. Tu y es la siguiente. Miren. La y es y igual a x al cuadrado. Más. ¿Están de acuerdo que es b sobre x? ¿Qué dice? Más 4 por x al cuadrado. Una forma de aislar aquí a una de las constantes es multiplicando por x. Así b se aislan. Se aísla, perdón. Vamos a aislar a b, multiplicando toda por x. Luego la voy a derivar. ¿Ya? Si multiplico por x, aquí tendríamos x por y en este miembro y aquí tienes a por x al cubo más b, más b, más 4 por x a la cuarta. Y está todo bien. ¿Me han entendido hasta aquí, no? Bueno, listo. Luego, ¿qué tienes que hacer? Te dice. Luego, derivas. Derivamos todo esto respecto de x. Derivamos respecto de x y aquí tienes regla del producto. Derivar del primer factor es 1. 1, ¿no ve? Por el segundo sin derivar, que es y. Más, te dice. El primer factor sin derivar, que es x. Derivar del segundo factor, y. Derivar del segundo factor es directamente y''. Y'. Perfecto. Al otro lado. Baja el exponente, tenemos 3 por a por x al cuadrado. b, 0. Se fue la constante b. ¿No ve o no? Y aquí tienes más 16 por x al cubo. Hasta aquí todo bien, ¿me han entendido? Bueno, como puedes ver, ya está apareciendo la ecuación diferencial, porque ya hay una ecuación con derivadas. Aquí está y''. Entonces, ¿en qué consiste el método? Consiste ahora que nuevamente por derivación vuelvas a eliminar a a. A a, 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 a. Eliminas a a, a, y lo que tienes ahí automáticamente es la ecuación diferencial. ¿Me han entendido? Bueno, ahorita tienes esta expresión. Tienes y más x por y'', más x por y'', igual a todo esto. Desde aquí ya tienes varios caminos, ¿no? Una de las alternativas, la que es directa a la sugerencia, o sea, directa, es aislar nuevamente a a y derivar. Eso es lo que se puede hacer y llegar a la ecuación diferencial. Voy a enmarcar esto porque lo voy a hacer de dos formas, ¿ya? Lo voy a poner aquí, esta primera parte. Y... Así es, ¿no? Listo. Aquí tengo alfa, ¿no? Le voy a llamar alfa. Y le voy a llamar aquí primera forma, ¿ya? Le ponemos primera forma. Primera forma. La forma va a hacer referencia al procedimiento directo, es decir, otra vez volver a despejar o aislar a la constante y derivar nuevamente, ¿no? Le pondremos. Si sigo la primera forma, voy a aislar nuevamente a la constante. Para eso, tendríamos que pasar todo esto al procedimiento, ¿no? Lo voy a borrar esto. Y tendríamos esto de esta manera. Aquí no lo harás. Aquí no lo harás. Esto va a restar y tendríamos menos 16x al cuadrado, ¿no? Igual a 3a por x al cuadrado. Nuevamente voy a estar a dividiendo entre cuánto. Voy a dividir entre x al cuadrado. Hago eso y luego derivamos, ¿no? Entre x al cuadrado. Aquí me conviene dividir a estos dos entre x al cuadrado. Y al otro lo vamos a dejar como 16x, ¿no? Entre x al cuadrado de la línea de quebrado. Tenemos menos 16x, ¿no? Igual a 3a. Y es constante, por más que el 3 está ahí. Ahora sí, vamos a derivar nuevamente. Derivamos respecto de x. Y ya, empezamos. Se ve, pero está constante. Y lo que tendríamos sería la ecuación diferencial. Bueno, en el numerador, ¿qué te dice? Derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar, derivada del denominador directamente. Derivada del numerador, derivada del primer término es y prime. Más, otra vez aquí, derivada de x es 1, por el segundo sin derivar, que es y prime. Más, ¿no? Más el primero sin derivar, que es x, derivada del segundo es y segundo. ¿Ven a ver? Por denominador sin derivar, x al cuadrado. Menos, numerador sin derivar, todo esto. Por derivada del denominador. Derivada del denominador de x al cuadrado es 2x. ¿Listo? Sobre x al cuadrado al cuadrado, ¿no? Me van a indicar si está bien derivado. Oye, me equivoco. Aquí derivamos esto, va a ser menos 16. Y al otro lado, igual a cero. ¿Está bien hasta aquí? Revisen, por favor. ¿Todo bien? Ya, entonces, aquí tendríamos lo siguiente, miren. Aquí tienes y prima más y prima, 2y prima, por x cuadrado, 2x cuadrado, y prime. ¿Está bien? Aquí tenemos más x al cubo, por y segundo. ¿No? Aquí tenemos menos 2xy, ¿no? 2xy, menos otra vez, 2x cuadrado, y prime. ¿No? 2x cuadrado, y prime. Igual a 16x a la cuarta. ¿Está bien operado? Revisen, por favor. Un poquito. Izquierda, ¿ya? Algo, algo, algo es algo. Listo. A ver, simplificando, ¿qué me da? Voy a dejar la derivada de mayor orden, que es x cubo, y segunda, ¿no? Aquí tienes x cubo, y segunda. ¿Ya? Aquí hay x cuadrado, a se van, ¿no? Se van estos dos términos. ¿No? Y te queda menos 2xy. Menos 2xy. No sé si llevarlo al primer miembro, lo llevaremos, ¿no? Menos 16x a la cuarta, igual a cero. Como puedes ver, sí es correcto. Resultó una ecuación diferencial de segundo orden, de grado 1. ¿Está bien hasta ahí? ¿Me han comprendido? Sin que se entendió. Todo bien, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Va a salir de segundo orden, ya salí. Ahora también es bueno la otra forma, ¿no? La otra forma. En ambas formas, sí o sí se tiene que derivar. A ver, le pondremos según la forma. Segunda forma. ¿Ya? Voy a tomar alfa. Ya hemos eliminado la primera constante, ¿no? Que era la letra B. La constante B. ¿No? Tomando alfa. Tomando alfa, le ponemos. Esto más bien, bajaremos. Tomando alfa. Tomando alfa. Tienes y más xy prima igual a 3ax cuadrado más 16x alfa. ¿No? Tomando alfa. Aquí mismo tienes la opción de derivar. ¿Vale? Sí o sí voy a tener que derivar para eliminar la otra constante. Ya he derivado una vez, ¿no? Pues aquí voy a derivar respecto de x. Derivamos respecto de x y tendríamos lo siguiente, ¿no? Tienes y segunda y aquí aparece otra vez regla del producto, ¿no? Uno por y segunda o y prima más, dice, ¿no? El primero sin derivar que es x por y segunda. ¿No? Y al otro lado te da 6 a por x. Y aquí tienes más 4 por 3 48, ¿no? 48 16 por 3 de 48 por x al cuadrado. ¿Está bien hasta aquí, sí o no? Ayúdenme. Sí, ¿no? Y esta sería una nueva ecuación que vamos a llamar beta. Ahora dices con alfa y beta juegas. O sea, tú sabes, has visto, ¿no? Que al derivar una ecuación se transforma en otra ecuación, ¿no? Entonces, lo bueno es que usando derivadas puedo generar nuevas ecuaciones. A ver, denme un segundito, por favor. Gracias. 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 A ver. ¿Qué tal? Están nuevamente conmigo los de MIT, ¿me escuchan? Hola, hola. Los de TIMSS, ¿también? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo, miren, con alfa y beta voy a jugar ahora. Tú sabes que al derivar una ecuación, ¿quién es otra ecuación? Vamos a ver más adelante al rusquiano en la cual tengo una función, pero gracias a la derivación genero otra ecuación. Y otra, si la derivo una vez más, generas otra ecuación. Lo bueno es que vas a tener ya varias expresiones, varias ecuaciones. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Alfa y era una ecuación, ¿no? Es esta. Este era, ¿no ven? Ahora beta que ha salido al derivar alfa ha generado otra ecuación. ¿Qué ecuación ha generado al derivar alfa? Ha generado beta, ¿no? Que resultó ser 2y' es esta, ¿no? Más xy' xy' al gramma. Y aquí hay que multiplicar por cantidades adecuadas para que se vaya a. y se puede, ¿no? Entonces, ya sea la forma directa como hemos hecho aquí, aislando a la constante y derivando o jugando con las ecuaciones que se van generando con cada derivación para eliminar a la constante que queremos que se vaya, ¿no? En este caso yo quiero que se vaya a. Entonces, ¿por cuánto multiplicaríamos a la primera? Para que sea 6 por 2, ¿no? 2 a x al cuadrado. Y esta otra para que se vaya la x por menos x. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, ¿no? Entonces, la primera va a ser, a ver, si es por 2, voy a volver a copiar la misma ecuación. No va a haber mucha variación. Por 2. Esto vamos a tener acá 2, ¿no? 2y más 2xy' y aquí sería más 6a x al cuadrado. Y si esto es por 2, esto sería 32, ¿no? 32 x al cubo. En cambio, la de aquí se va a subir modificaciones. Un poquito más a la izquierda, ¿eh? Para que esto yo se note. Menos 2xy' menos 2xy' perfecto. Menos x al cuadrado y segunda y segunda y al otro y al otro ladito al lado tendríamos menos 6ax al cuadrado, ¿no? Menos 6ax al cuadrado y tendríamos menos 48x al cubo, ¿no? Menos 48x al cubo y sumamos, ¿no? Sumamos. ¿Y qué me da? Aquí se van estas dos cantidades y aquí me está quedando 2y menos x cuadrado y segunda y a este otro lado me está quedando ¿qué? esto se va menos 16, ¿no? Menos 16, ¿correcto? Menos 16x al cubo y se fue la constante y esta debe ser la ecuación diferencial. Voy a llevar todo al segundo miembro. Tienes x al cuadrado un poquito más abajo x al cuadrado y segunda menos 2y menos 2y menos 16x al cubo igual a cero ¿qué tal? ¿sale la misma respuesta o no? Creo que no, ¿no? Pero hay algo que no hemos hecho en la primera ecuación que se podía hacer, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en la primera solución para que salga lo mismo? Factorizar una x y mandarlo a dividir. Factorizar una x, ¿no? E igualar a cero o directamente tal vez dividir, ¿no? Lorenz Es un caso también delicado, ¿no? El de dividir entre x, ¿no? Así estaría excluyendo divisiones entre cero. Si divido entre x ahora sí me sale lo mismo, ¿no? x al cuadrado y segunda menos 2y menos 16x al cubo igual a cero. Listo. A ver, me llevaré mi este. Mi recuadro a este ladito para indicar qué es la solución. Sale lo mismo. Bien entendido, ¿no? Entonces pueden hallar la solución por cualquier método. Ya está. Sale lo mismo. Bien. Vamos a continuar con el apunte. A ver, les presentaré nuevamente el apunte. ¿Dónde estás? No, no es este. ¿Dónde está? El capítulo 1. Ya. Todos están con mi documento otra vez. Ya. Aquí hay otro ejemplo ya de otra función. Igual tiene dos constantes. Al derivar igual debe haber una solución o una ecuación de segundo. Aquí hay un ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. Cuatro igual. Igual lo van a verificar ustedes, ¿ya? Está en el documento. Ahora sí nos vamos al... a este teorema al de existencia y unicidad. Bien. Bueno, este teorema es bien importante, ¿no? Van a ver que este punto es importante por una razón vital. ¿Está bien? Entonces, al resolver ecuaciones nos vamos a... nos vamos a concentrar en tres cuestiones, ¿ya? ¿Cuáles son esas cuestiones para... al resolver o al trabajar una ecuación diferencial? La primera cuestión es el de la existencia. ¿Ya? Tú sabes que ahorita estamos formulando un modelo matemático, ¿no? Una ecuación matemática. Una ecuación que gobierne, digamos, el comportamiento de un fenómeno físico, ¿está bien? Un fenómeno físico. Puede ser la economía, digamos, ¿no? Tal vez modelamos mediante una ecuación cuál es el comportamiento del crecimiento económico, el flujo monetario, tal vez, de un país, tal vez, de nuestro país, ¿está bien? Esa ecuación lo que quiere hacer es determinar el comportamiento futuro, ¿no? Todo lo que nosotros vemos en forma de ecuaciones se denominan ecuaciones determinísticas, ¿no? ¿Qué significa que sea algo determinístico? Que tú le des un valor a una variable y la otra variable de salida se pueda calcular. Es determinístico. Tienes una ecuación. Hay dos tipos de modelos matemáticos muy importantes. Los determinísticos que son los que estamos manejando ahorita en la materia y en las demás asignaturas. Luego, una matemática superior a esta también. Una rama de la matemática es la estadística, pero ya maneja modelos probabilísticos. Ya no ha sido una ecuación o un modelo determinístico. Es determinístico porque hay una ecuación. Tú le das un valor a la variable y automáticamente tienes el valor de la otra variable. Determinístico. Ecuación. ¿Ya? Entonces, estas ecuaciones lo que tratan de hacer es simular un comportamiento de algún fenómeno físico, económico, como les comentaba. El problema es ver si te planteas una ecuación diferencial, por ahí te planteas un modelo tremendamente bueno, pero que no tenga solución, no poder resolverlo. Entonces, una cuestión importante es de que tu modelo sea si bien tiene que ser digamos bien representativo del fenómeno que estás estudiando, tiene que tener solución. ¿Me entienden? ¿No ven? ¿Qué tal si haga un modelo increíble, una ecuación diferencial, pero que no pueda resolver? Entonces, el teorema de la existencia de la solución es importante por esa razón. ¿Ya? La existencia. existencia. Entonces, aquí vamos a ver la existencia. Primera cuestión. La segunda cuestión es la unicidad. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes una ecuación diferencial y la has resuelto, y la has resuelto, es muy importante que sepas que si la solución que has hallado es la única. es la única. ¿Me entienden, no? Si yo hay una solución y no sé que si es única o hay más, entonces, estoy corriendo el peligro si es que voy a aplicar dicha solución en utilizar recursos, ¿no? Esta es la solución, ¿no? Tienes que construir un muro de contención que vale dos millones de bolivianos. es una solución según tu modelo, ¿no? Por ahí hay otra solución y tal vez más económica, entonces, necesito saber si la solución que hay hallado es la única o hay más y si esas otras soluciones se adaptan realmente al comportamiento del sistema porque puede pasar de que haya soluciones pero que tu solución no refleje realmente el comportamiento del sistema. ¿Está bien? Entonces, esos dos puntos ahorita son vitales pero estos puntos son vitales cuando ya estés modelando realmente, cuando estés hallando tú una ecuación de un fenómeno. En este primer curso de ecuaciones diferenciales no se hace tanto énfasis a la existencia y a la unicidad porque todavía no estamos preparados para esta parte, o sea, tenemos que practicar. más bien nos concentramos en la tercera cuestión, no tanto en existencia ni unicidad. La tercera cuestión es la determinación de la solución. Nosotros en este curso nos vamos a enfocar a aprender los métodos para hallar la solución de una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, esta parte de existencia, como les dije, no es importante por esa razón. ¿Cómo puedo garantizar que la ecuación que estoy planteando tiene solución? Uno. Y la segunda, si es que hallo la solución, ¿cómo es que puedo verificar si es única? Por ahí hay más, ¿no ve? Entonces, para dos variables esto es relativamente sencillo, ¿ya? Entonces, ¿cómo garantizas la existencia? De la siguiente manera. Puedes escribir a tu ecuación diferencial a la y prima despejándola en función de las otras dos variables, x y y. Ambas variables independiente y dependiente, ¿no? Y hay una condición inicial, y en x sub cero es igual a y sub cero. ¿Qué significa esto? Esto simplemente es un punto en el plano, ¿no? Tú sabes que si tienes la abscisa, la evaluas en la función, te da la ordenada, ¿no ve? Pero al final este es un punto p sub cero. Entonces, si tienes una ecuación diferencial y te obliga, ¿no? Bueno, la condición del plano te obliga a que pase por un punto en particular, esta condición puede ser, es una condición natural, te dice esto, ¿no? Por decir, en fenómenos físicos, si estoy en caída libre, si un cuerpo cae de reposo, entonces ya tienes una condición inicial, velocidad inicial cero, ¿entiendes, no? Entonces, estas condiciones son naturales propias del sistema. Entonces, la ecuación diferencial, aparte de que se requiera la solución, a veces tiene que cumplir, no a veces, casi siempre, tiene que cumplir una condición inicial propia del sistema, ¿está bien? Entonces, si tú tienes esa condición propia del sistema y tienes la ecuación diferencial, así garantizas que hay existencia, ¿ya? Si la f de x y la derivada de esta f, está bien, respecto de y, te dice, en una región del plano, como estamos en ecuaciones diferenciales ordinarias, solamente hay variable independiente y dependiente, x y y, quiere decir que tu función está en el plano, puedes graficarla en el plano x y, entonces, si hay una región, ¿no? Una región e, tanto la f de x y y la derivada de f, respecto de y, existen, son continuas en esta región, quiere decir que sí, existe solución. Y ahora, si tienes una condición inicial, ¿ve? Es decir, tienes un punto por el que tiene que pasar tu solución, estás garantizando con estas dos funciones, la f de x y y la derivada parcial de f, respecto de y, que tu solución es única. Entonces, de esta manera, el ingeniero o el científico que está planteando una ecuación diferencial, le está proponiendo una ecuación diferencial, tiene ya la garantía de que, primero, tu solución exista y la siguiente es que tu solución sea única. Así es que, bueno, si alguien está modelando, un ingeniero, un científico, un fenómeno natural, con estas dos condiciones de continuidad, ya garantiza, está garantizando, primero, que exista y que tenga solución única. Entonces, esto es más complicado todavía. Tal vez alguno de ustedes haga un modelo matemático en su tesis, por decir, ¿no? Ya ahí sí necesite garantizar realmente que lo que están proponiendo tiene solución, existe, y además que la solución que tú has hallado es única, no hay más. ¿Me han comprendido, muchachos? Hola, hola, ¿están ahí? 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 ¿Están ahí?